No, me sorprendía por qué salía y bueno, ¿qué pasó? Hay una versión que está manejando Independiente y otra que voy a sumar yo que tiene que ver con el entorno del futbolista. Con Marconi no se puede hablar, los jugadores no dan notas, pero pude hablar con alguien y lo que me cuenta, la esfuerzo que yo tengo, es que estaba esto hablado entre Marconi y Graff, que no es una decisión táctica, que no es que saca al referente, sino que tiene un tema físico que se venía infiltrando. Marconi llegó Independiente con una distensión al adductor. Yo estaba jugando infiltrado, no quería parar y bueno, fue peor. Muy bien, porque nos sorprendía un poco. Llegó un punto, lo que me cuenta esta fuente es que no daba resultado ni la anestesia. Claro. Entonces por eso necesita parar y que igualmente Marconi, que el sentido de pertenencia está fuera de discusión, pidió concentrarse con él. Muy bien. Ahora tiene más sentido la salida, ¿no? Claro. Pónganse a trabajar, ¿eh? No hay ningún conflicto, no se borró un referente, por lo menos esta información que tengo es el lado cercano a Marconi. Así me da el día. Puede ser que después el club maneje otra versión, después vamos a contar. Siempre.